Explicaré cómo podemos utilizar iPhones en nuestro sitio con WordPress. Para empezar, ¿qué es un iPhone? Es un documento HTML que está incrustado dentro de otro sitio en un sitio web. Este permite insertar o llamar contenido desde otras fuentes. Entonces, para empezar, debemos instalar y activar el plugin Advanced iPhone. Luego accedemos a sus configuraciones generales, a configuraciones básicas, y aquí podemos verificar que trae algunas opciones como por ejemplo un tamaño predeterminado y algunas otras para dar el estilo. De momento esto, dejémoslo así para ver cómo funciona nada más. En la parte de URL vamos a llamar otro proyecto que habíamos creado con anterioridad. Lo colocamos y actualizamos para que verifique si la URL cumple o no con el protocolo que necesita y podemos ver que sí funciona. Después, accedemos a la parte de Generar Código Corto y copiamos este código. Para mostrarlo, vamos a crear una nueva página y vamos a colocar un nombre. En la pestaña de HTML copiamos el código que nos generó para llamar el iPhone y publicamos. Luego accedemos al enlace permanente y podemos observar cómo nos ha generado un iPhone, el cual contiene el sitio del proyecto que hemos creado con anterioridad, incluyendo toda la funcionalidad. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo quiero una fuente que no haya creado yo, algo que no está en mi hospedaje? Este sería una fuente externa. Entonces, en las configuraciones generales vemos que tiene soluciones a los externos. Y nos da un pequeño script para que, en caso de que necesitemos, vamos a crear otra página para mostrarlo. En HTML pegamos el script. Él va a llamar este script a nuestra carpeta de nuestro proyecto y, por ejemplo, tengo acá diseñado un iPhone. Veámoslo en esto. Un iPhone es igual, es simple. Simplemente, acá se coloca el nombre del iPhone, el nombre que le queramos dar. Y llamamos a la fuente externa. En este caso, por ejemplo, vamos a llamar a Wikipedia. Entonces, vamos a publicarlo. Y accedemos al enlace. Acá podemos ver que nos ha llamado a la página de Wikipedia, igual con todas las funcionalidades. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, vemos que le da un tamaño bastante incómodo de utilizar. Entonces, para esto, se le dio el siguiente estilo, que fue la parte que quité para que veamos cómo funciona. Básicamente, y luego con el cambio. Este estilo que les estoy dando es para que simplemente muestre esta página, este recurso que está llamando desde otra fuente, a tamaño completo. Lo colocamos, lo actualizamos, y ahora podemos ver que, aunque estamos en nuestro hospedaje, en nuestro sitio, llamándolo, nos muestra la página completa. Igualmente, va a tener todas sus funcionalidades. Correcto. Y todavía seguimos en nuestro enlace. Entonces, así es como básicamente funciona este plugin. Y de ahí en adelante, sería acoplarlo a nuestras necesidades y ser creativos. Gracias.